¿Has declarado que... ¿Se me ha quedado mudo la traductora? ¿Vuelve? ¿Vuelve, por favor? ¿Que preguntes otra vez, por favor? ¿Has declarado que... ¿Toutar se ha acostumbrado a...? ¿Es que se tiene también para un campeón de Liga de Champions? Gracias. ¿Es que no lo entiende la traductora? O sea, debe ser una pregunta muy complicada. ¿Estaba Kilian por el medio, no? Complicada, seguro. ¿Te atreves o no? Es que... ¿No lo has entendido? Yo tampoco. No entiende la pregunta, la traductora. Sí, es algo de MAPE, pero no sé... Perdón, pero no le he entendido la pregunta. No ha entendido la pregunta, pero no pasa nada. Tú tranquila, que no pasa nada. No pasa nada, dice. ¿Otra vez? Otra vez, por favor. Sí, sí, vamos. Hay alguien que sepa también... Traduce, por favor. A ver si lo de MAPE, los minutos que está dejando de jugar, se reduce a la Liga o también a la Liga de Campeones, vas a seguir lo mismo con él. Es lo que ha dicho Belén, ¿no? Has estado soberbio. Puede ser que sí, puede ser que no, quién sabe.